Javier Milei inauguró hoy su gobierno con una fuerte directiva a cada uno de sus ministros. El equilibrio fiscal no se negocia, pero para eso también ordenó una revisión de cada área con el fin de detectar el empleo público invisible y unos 10.000 contratos a través de universidades públicas que podrían ser el primer foco del ajuste de Milei. En la primera radiografía recibida del Estado, la vicepresidenta Villarroel aseguró que la situación es devastadora. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20.30. Javier Milei presidió la primera reunión de gabinete en la Casa Rosada. Como primera medida, el presidente ordenó una auditoría de cada ministerio en la que también verificará los contratos vigentes. Además, se pedirá presencialidad plena a los empleados públicos. En la reunión participó la vicepresidenta Victoria Villarroel, que tendrá un rol muy activo en el gobierno. Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con su equipo de trabajo y con el presidente Milei para definir el paquete de medidas económicas que serán anunciadas mañana. Los mercados se mantuvieron expectantes. No hubo operaciones con el dólar oficial por una directiva del Banco Central y a incertidumbre por el alcance de la devaluación. La era Milei comenzó con nuevos aumentos en supermercados, almacenes y carnicerías. En algunos comercios, las nuevas listas de precios llegaron con subas del 10% y se esperan que hayan más durante esta semana. Hay temor por las especulaciones que puedan provocar disparadas en el precio de los productos. La mercadilla que hoy se recibió, el lunes, ya vino con un 10% de aumento. Le arrejaron un botellazo al presidente Javier Milei ocurrió luego de jurar en el Congreso y mientras se dirigía hacia la Casa de Gobierno en un descapotable junto a su hermana Karina. La botella de vidrio impactó en un custodio y el agresor fue identificado como Gastón Mercancini, quien ya tenía antecedentes. El juez Ariel Lijo pidió la detención de Mercancini, que podría ser acusado de intimidación pública y atentado contra la autoridad. Hace instantes Boca recibió muy buenas noticias porque se sabe que se revocó la decisión de la jueza Abrevaya y por ende, antes de fin de año, todos y cada uno de los socios que integran el padrón, sí a padrón. Primer día de gobierno de Javier Milei en la Casa Rosada. En una jornada de una actividad realmente muy intensa, se realizó la primera reunión de gabinete donde se analizó el tema de la reforma del Estado y también el control del déficit fiscal. La actividad comenzó a las 8 de la mañana y dos horas más tarde, el vocero Manuel Adorni ya estaba informando en su segunda conferencia del día los resultados de la reunión. Según se informó, la reunión se centró en definir el estado de situación en el que se recibió cada una de las carteras, cada uno de los ministerios. Como primera medida, el presidente ordenó una auditoría de cada ministerio en la que también van a verificar contratos vigentes y a cada uno de los miembros del personal. De hecho, Adorni afirmó que se acabó el empleo militante. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria, muchas veces ha sido dejada de lado. Lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política y que no aporta nada. Y voy más allá, no solo que no aporta, sino que quita. Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto, en virtud de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares. Y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. Se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional. La vicepresidenta Victoria Villarroel fue una de las que participó de este encuentro. La funcionaria dio algunas definiciones sobre lo que viene en materia parlamentaria, pero además definió que el estado de situación en el que encontraron cada uno de los ministerios es devastador. El tema del presidente provisional, ¿queda firme el que designó el presidente Milet? Estamos conversando ese tema todavía. ¿Puede modificarse entonces? Sí, por supuesto. ¿Y el paquete de leyes cuándo entraría al Congreso? El paquete de leyes se va a estar informando recién en el día de mañana a quienes estamos relacionados con eso, como para poder también nosotros hablar con la Cámara de Senadores y de Diputados. ¿Va a ingresar por diputados o por senadores? No entiendo la temática. ¿Ustedes en su caso cuál serían? Todavía no hemos conversado los detalles. ¿Podrían ser leyes separadas entonces? ¿Leyes separadas o no hay un dibujo? Mañana se va a discutir todo y ahí nos van a informar. Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora. Bueno, la actividad fue intensa, empezó muy temprano y se extendió aproximadamente hasta las 7 de la tarde. En ese momento, el presidente Milley estaba allá llegando, preparándose para llegar al hotel de Córdoba y Maipú, porque saben ustedes, están demoradas todavía las horas en la Quinta de Olivos. Allí va a dormir, allí continúa con encuentros y allí está trabajando en el móvil Joaquín de Berth. Hola Joaquín, buenas noches. Silvina, buenas noches. Sí, a las 7 minutos pasadas, a las 7 de la tarde, lo vimos retirarse a Javier Milley de la Casa Rosada, sonriente a bordo de su auto de custodia, pero sí, acá cuando lo vieron llegar y bajarse del auto, lo vieron realmente agotado, claro. Después de un día completo de asunción presidencial ayer domingo y también durante todo el día de hoy, actividades frenéticas en una Casa Rosada que recuperó la actividad intensa después de mucho tiempo sin ella, ¿no? Otra vez desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde con reuniones permanentes en las cuales el actor principal fue, uno de los actores principales fue el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que entró y salió en tres oportunidades durante todo el día, desde el Palacio de Hacienda hacia Casa Rosada y viceversa, en tres oportunidades se lo vio entrar y salir, porque Luis Caputo está definiendo su equipo, también se está definiendo el directorio del Banco Central y se está definiendo cómo se van a anunciar estas medidas económicas que serían publicadas por lo menos mañana a las 5 de la tarde. Bueno, todo eso se estuvo viendo la letra chica de todo eso, de cómo se va a publicar, de cómo se va a contar de cara a la sociedad, todo eso mañana a partir de las 5 de la tarde, eso es lo que se maneja hasta ahora. Por supuesto, acá en el Hotel Libertador, mientras te mostramos que ahora hay un doble vallado a diferencia de cómo sucedía hasta la semana pasada, ahora hay un doble vallado para custodiar la entrada y salida del presidente Javier Migley y también Karina Migley, que todavía no llegó, estaba en Casa Rosada y todavía no la vimos llegar, y mientras que los curiosos, los turistas, ya son mucho menos, ahora la mayoría ya va a esperarlo naturalmente a la Casa Rosada. Como te decía, este paquete de medidas que se va a anunciar mañana, la expectativa está puesta ahí, por supuesto, por eso en el día de hoy fue muy fuerte el hermetismo, estuvimos durante toda la tarde esperando que algunos de los funcionarios que entraban y salían de Casa Rosada, no nos dieran alguna palabra, pero el hermetismo durante el día de hoy fue total a la espera de los anuncios oficiales. ¿Cómo va a ser el día de mañana? Bueno, se va a repetir la modalidad del día de hoy, Silvina, mañana a las 8 de la mañana, Adorni, Manuela Adorni, el docero presidencial, va a repetir una conferencia de prensa, que la idea es que sea de lunes a viernes, todos los días hábiles, y 8 y media, otra reunión de gabinete, hasta que mañana por la tarde, por lo menos por las 5 de la tarde, se sepan cuáles son estas medidas económicas que incluirían un shock en cuanto a recorte fiscal y también, pero por otro lado, un aumento en el gasto social y a la vez una auditoría desde cero en todos los planes sociales, sobre todo en el potenciar trabajo. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias, buenas noches, va a ser otro día intenso y estaremos esperando novedades. Hay mucha expectativa por el tema económico, pero no solamente sobre este. Muchas gracias. Y tras jurar y recibir los atributos de mando, Javier Milei brindó un discurso como estaba previsto en las escalinatas del Congreso Nacional, frente a la gente que asistió allí a esa plaza. Habló durante un poco más de media hora, hizo un balance de lo que llamó la herencia, pero también señaló que para salir de esta situación es, según su punto de vista, inevitable, un fuerte ajuste. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. No existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central. Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigente. Habrá esta inflación. Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres, mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, al presidente Javier Milay, ¿sabés qué? Le arrojaron un botellazo cuando, después de la jura, estaba, y ya por supuesto luego de también tomar los atributos de mando, estaba desplazándose junto a su hermana Karina, saludando a los asistentes allí en ese vehículo que él tanto deseaba, el auto descapotable. La botella pasó muy cerca, muy, muy cerca, a cortísima distancia del presidente y de la secretaria general, y lo que sí ocurrió es que esto que estás viendo ahora, esa pasada de la botella a centímetros de la cabeza del presidente, generó un impacto. Lo estamos viendo. Afortunadamente, no sobre el presidente, no sobre Karina, pero lamentablemente un custodio resultó herido. Bueno, obviamente generó una situación de tensión, el custodio quedó lastimado en la oreja, tuvieron que darle algunos puntos de sutura, porque obviamente el corte que le produjo había comenzado a sangrar de manera importante. Segundos antes de arrojar la botella, incluso se ve cómo el agresor se mueve entre la multitud e intenta buscar el mejor ángulo para arrojar ese objeto. Bueno, el punto más cercano al vallado, después de rebolear esa botella, genera una situación en la cual él intenta pasar absolutamente inadvertido. Aunque a los segundos, personas que se encontraban en el lugar lo identificaron, confrontan con él, hasta que finalmente la policía lo separa. Todos, obviamente, nos preguntamos quién es el agresor. Fue identificado como Gastón Ariel Marcanzini, que tiene 51 años, ya contaba con antecedentes penales por atacar a una camioneta del gobierno de la ciudad, y como consecuencia de esto, se lo obligó a usar una tobillera electrónica que conservó hasta hace muy pocos días. Asimismo, Gastón Ariel Marcanzini fue funcionario en Concepción del Uruguay, en el área de cultura y en sus redes sociales. Tiene también publicaciones de fotos con exfuncionarios del gobierno kirchnerista, hasta con quien tiene una causa por espionaje, el diputado Rodolfo Taylade. A mediados de este año, Marcanzini fue retenido por la policía de la ciudad, luego de violentar una camioneta del gobierno porteño. La causa por el intento de agresión a mi ley reside ahora en el juzgado federal número 12 del juez Ariel Lijo, quien por supuesto ya ordenó la detención de Gastón Marcanzini. Hablamos de economía porque el ministro Luis Toto Caputo inició su primer día de actividades. El ministro evitó dar detalles de las medidas que según adelantó serán informadas recién mañana y a esta noche en Casa Rosada se está evaluando a qué hora, dónde y el formato que van a tener esos anuncios. Este era el momento en el que Caputo estaba ingresando al Ministerio de Economía sin dar definiciones sobre las medidas que algunos esperaban para hoy. El vocero Maduel Adorni adelantó que mañana sería el día del primer paquete de anuncios, pero no confirmó el horario. Mientras tanto Caputo participó de la reunión de gabinete y después de una reunión privada con el secretario de Finanzas y el presidente, se llegó a avanzar en algunas definiciones. A esta hora todavía se definen los últimos detalles de los anuncios que van a incluir algunos temas que sí se pueden precisar. Ajuste fiscal, salto de evaluatorio, liberación de precios y también eliminación de pasivos remunerados del Banco Central, entre otras definiciones. Y en este contexto, el Banco Central operó con restricciones, por lo que para conseguir dólares de una manera oficial, se necesitó una autorización por cada operación. Desde la entidad se explicó que además las autorizaciones van a ser analizadas de acuerdo a las prioridades. Esta acción hizo que durante la mañana y gran parte de la tarde no se pudieran pagar con peso los resúmenes de tarjetas de crédito de consumos que habías hecho antes en dólares. Mientras tanto, sigue a cargo del Banco Central Miguel Pesce hasta que se designe de manera oficial a Santiago Bausilli como presidente del Banco Central. Vamos a ver qué pasó hoy en los mercados. Porque más allá de este virtual feriado cambiario, que mañana seguramente se va a repetir hasta que tengamos las nuevas medidas, hubo cotizaciones de los distintos dólares. El Blue cerró el día en 1.000 pesos, mientras que los dólares financieros subieron, pero quedaron debajo de los 1.000. El MEP terminó en 993 pesos con 53, mientras que el contado con liqui en 999 con 70. Bueno, por supuesto que el tema económico nos tiene a todos muy concentrados. No es el único, pero desde luego estarábamos con una gran expectativa de que anoche se conociera un decreto, de hoy que se hicieran anuncios, el mercado está allí, expectante, los precios suben. Queremos saber si el economista que hemos consultado hoy, allí en Monteverde, nos puede dar algunos detalles. Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias a las 20.30, porque la expectativa es muy grande. ¿Qué se sabe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, Yo creo que sería irresponsable que los mencionara no habiendo habido un anuncio oficial, lo que sí todos pueden vislumbrar, todo el mundo sabe que vienen novedades sobre el tipo de cambio oficial. Es muy importante lo que, todo lo que es atinente a las LELIC, perdón, cuando digo las LELIC, eso incluye también las operaciones de pase, en definitiva, todo lo que es la deuda fiscal, ¿por qué es tan importante? Porque es una generadora endógena de emisión monetaria, aún cuando se corte, digamos, hagamos el ejercicio de ficción de que se cortara el gasto, el gasto estatal de un día para otro, cosa que es imposible, obviamente, pero aún cuando se lo lograra, la emisión monetaria debería continuar por obra la deuda cuasi fiscal, porque eso genera una bola de intereses cada vez creciente, así que este es un tema que hay que resolver con urgencia. Y en este sentido... Y bueno, es preocupación central del ministro Caputo. Me consta que... Además, un ministro que trabaja con un eje muy claro, buena parte de su actividad como economista, está centrada en el campo de las finanzas, claro que siendo ministro de Economía, la mirada es más amplia. ¿Se viene sí o sí una devaluación? A ver, el tipo de cambio oficial, todos sabemos que es una ficción, en realidad no existe para nadie, salvo para algún puñado de privilegiados. Esto requiere una normalización, al menos, como mínimo, un reacomodamiento. La verdad es que lo ideal sería una unificación cambiaria. Todavía eso no va a ser, bueno, pero sí, como mínimo, un mayor grado de apego a la realidad económica. Y desde tu punto de vista. Desde tu punto de vista, esa realidad económica, ¿en qué número tendría que adecuarse? No te hablo de lo que va a anunciar Caputo, sino de lo que entendés vos como economista. No, no, a ver, entiendo tu inquietud sobre el tema. Lo que ocurre es que creo que faltaría a mi profesión si yo estuviera diciendo qué tiene que valer el dólar. el dólar lo va a, en última instancia, el valor lo va a fijar la oferta y la demanda. Lo que sí está claro es que a estos niveles de valor no existen oferentes. Literalmente, no existen oferentes. Salvo ha habido un oferente bobo pero solamente con algunos privilegiados que es el Banco Central. Bueno, esto es lo que tiene que desaparecer. Si se libera, no es lo que va a ocurrir ahora, pero si unificar el tipo de cambio significa que se libera. Y si se libera, bueno, buscaría un valor que equilibre la oferta con la demanda. Eso es un precio. Un precio es aquel lugar donde confluyen oferta y demanda. Y con seguridad, pero con seguridad es muy lejos del que está hoy. Es muy lejos del que está hoy, pero por supuesto cuando mañana conozcamos los anuncios, hasta ahora se habla de que van a ser mañana a las 5 de la tarde. Quien tiene una mirada, porque todavía no se va a liberar el tipo de cambio, hasta donde sabemos, como vos decís, no va a haber convergencia. Sí se tiene prevista de cuánto debería ser la devaluación en el arranque. Así que tanto de oferta y demanda. Sí, sí. Perdón, y quiero aclarar una cosa, Silvina. En realidad, si uno, si se procede y regla a una liberación del tipo de cambio, quiero aclarar que hay fuerzas que se contraponen. Por supuesto, hay una primer fuerza que todos conocen, que es la de la realidad económica que hablábamos antes. No hay nadie que quiera ofrecer dólares a un valor ridículo como el que lo colocó la administración masa. Perfecto, eso lo tiene claro cualquiera. Pero también hay que decir que una fuerza contrapuesta es aquella de que el mercado se oxigenaría inmediatamente. Habría una oferta de dólares. O sea, estos dólares que hoy no están aparecerían de golpe porque todo el mundo quiere vender a un precio mejor, superior. Entonces, por lo tanto, también habría una tendencia a la baja de los valores del dólar blue, seguramente. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Porque el dólar blue es el valor de no poder encontrarlo de otra manera. Claro. Yo soy muy... Ahora, si realmente... Sí, sí, decime. Termina la idea. Termina la idea, Agustín, por favor. Claro, que si no existen las trabas que hay hoy para acceder a dólares, bueno, el valor libre del dólar está con seguridad por debajo del valor del dólar blue. Bueno, yo soy muy insistente con el valor del tipo de cambio porque tiene una repercusión inmediata sobre distintas variables. Por supuesto, los ingresos, pero también la inflación. hay una cantidad de insumos, alimentos, por ejemplo, medicamentos que están llegando durante estos últimos días con una suba de precios muy pronunciadas y, por otro lado, restringiendo la capacidad de compra de los salarios, aquellos que son asalariados. ¿Este embrollo se va a ver también? ¿Se va a poder resolver? Tené en cuenta que, por empezar, todos los que son bienes transables, es decir, que son bienes exportables o que son bienes importados. Obviamente reciben en toda su intensidad aquellos movimientos que tenga el tipo de cambio. Por supuesto que si el tipo de cambio va a ser desdoblado, de una manera distinta van a tener impacto en los bienes exportables que en los importados. Ahora, más allá de esto, más allá de esto, en realidad, todo proceso de evaluatorio lo que entraña es la devaluación, la desvalorización de nuestra moneda. Eso significa una devaluación. Y por lo tanto, si nuestra moneda vale menos, los precios de los bienes en general pasan a valer más expresados en esa moneda. Así que, sí, sí, claro, y este es el motivo por el cual se intenta manejar con tanto cuidado esta cuestión y que también propio de que hasta que no se resuelva el balance del Banco Central, tengamos en cuenta que el Banco Central está quebrado, no tenemos reservas internacionales, tiene una deuda cuasi fiscal enorme de cortísimo plazo por la cual se pagan intereses. Bueno, hasta que no se resuelva el balance del Banco Central, no creo que podamos ver una unificación del tipo de cambio. Bien, Agustín Monteverde es economista. Agustín, hay mucho para hablar. Esta semana vamos a tener el índice oficial de inflación, va a venir en dos dígitos y hasta donde sabemos diciembre va a ser otro mes de inflación muy alta. Te tengo que saludar, te tengo que despedir. Ahora, lo del 15.000% de inflación es algo que mi ley y el presidente nos dijo. ¿Para aplicar el ajustazo o es un hecho real? ¿Por sí o por no? A ver, yo creo que si se deja desbocar la emisión monetaria a manos de la deuda cuasi fiscal y demás, sí, por supuesto, para una hiperinflación uno no sabe cuándo empieza, pero no cómo termina y cuándo termina y los niveles que pueden alcanzarse. De todas maneras, de todas maneras, creo que Dios me diante vamos a estar con números de inflación muy inferiores, muy, pero muy inferiores al número que el presidente lo expresó justamente para que tengamos dimensión de los riesgos que corremos. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias, buenas noches. Un gusto, Silvina, como siempre. Así es. Bueno, más temas para tener en cuenta. El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni habló sobre los dichos del presidente Javier Milei acerca del recorte de planes sociales a aquellos que realicen cortes de calles y esto lo hizo en el discurso presidencial. Ante esta situación, el referente piquetero dijo que el mandatario tiene planes de asesinato, así lo llamó, planes de asesinato para la mayoría de la población, pero además confirmó una próxima movilización conjunta con otras fuerzas para el próximo 20 de diciembre. Ojalá le vaya mal a los planes de asesinato de la mayoría de la población que quiere este señor. ¿Quién quiere que te diga? Que diga que le vaya bien. A todos, por la barbaridad que dijo ayer, tenemos que decir que le vaya bien. Nos vamos a ratificar que le vaya mal y nosotros vamos a movilizarnos otra vez, nos ajustamos el turón, otra vez, nos dicen con el cuento de la luz al final del túnel y después resulta que al final del camino tenés un desastre económico, tenés que han saqueado este país porque mientras nosotros nos apretamos el cinturón hay uno que se está llenando los bolsillos. Sí, acepto. Juró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para su segundo mandato. Así también lo hizo la vicegobernadora Verónica Magario. Entre los presentes se destacaron desde las abuelas de Plaza de Mayo y quien hasta ayer era vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Como gobernador reelecto de la provincia más grande del país, pido al nuevo gobierno nacional que asuma este nuevo rol que la sociedad le asignó con responsabilidad y patriotismo. La sociedad no votó venganzas ni sacrificios. La sociedad aspira a un tiempo de recuperación que les tocará liderar. Tengan la certeza de que la mayoría de los argentinos no eligió la caída de los salarios, la destrucción de la producción y el empleo de la industria nacional y menos todavía el perdón a los genocidas o la privatización de la educación y la salud pública. La justicia revocó la cautelar de la jueza Alejandra Brevaya por lo que las elecciones en Boca están cada vez más cerca y hasta te digo que podrían darse este mismo año siempre y cuando haya lugar en Boca para que se hagan este mismo 17 de diciembre exactamente el domingo hoy paradójicamente desarmaron las carpas en la bombonera que ya estaban hechas para que cada uno de los socios vote. Cabe destacar que lo impuesto el pasado 18 de noviembre por la magistrada ya quedó sin efecto y todo está dado para que se vote atención con 94.188 socios anotados todos ellos son los que están en regla para poder emitir su no derecho ciudadano en este caso sino derecho lleneis bien podríamos decirle dentro de ese número multitudinario están los 13.000 de la discordia aquellos que según la oposición estaban mal anotados pero según el oficialismo estaban bien puestos ahora los que deben estar más tranquilos seguramente son quienes hoy hicieron que la bombonera amanezca de esta forma empapelada llena de pasacalles que entre otras cosas daban mensajes como los que podemos leer en este momento todos indicando lo mismo que el club tiene que continuar siendo de los socios y estar bajo la mano de quienes corresponden no así de quien lo intervenga mucho más tranquilos digo porque una vez concretada esta sanción esta emisión que se hizo en las últimas horas ya se sabe que Boca votará y por ende no será intervenido se inicia una semana con mucho calor temperaturas elevadas y además mucha humedad elevada humedad relativa y eso va a generar una semana muy pegajosa con elevada sensación térmica sobre gran parte del centro y del norte del país inclusive la ciudad autónoma de Buenos Aires pero atención porque vamos a tener la llegada de varios sistemas de tormenta de hecho algunos se van a formar arriba de nosotros y eso lo esperamos a partir de mañana de hecho ya a esta hora se están registrando algunas tormentas muy aisladas en la zona de 9 de julio unos 200 300 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires pero eso se va a disipar y se van a intensificar las tormentas a partir de mañana a la noche en la región central del país es muy probable que tengamos una primera tanda de lluvias y de algunas tormentas durante la madrugada del miércoles sobre la ciudad de Buenos Aires de nuevo en la noche del jueves y de nuevo otra tormenta que puede ser muy fuerte el próximo sábado esto si me acoto a la ciudad de Buenos Aires pero veamos las lluvias esperadas en todo el centro y norte del país que van a venir más que bien porque saben que empezó a llover pero de forma discontinua despareja todavía sobre la zona de Bahía Blanca como les vengo contando están atravesando una sequía impresionante y hay buen panorama para esta semana sobre el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa porque allí se esperan lluvias de entre 20 y 30 milímetros pero si nos desplazamos hacia el norte vemos que las lluvias van a ser generales en todo lo que es Buenos Aires Córdoba Santa Fe La Pampa y de mucha más cantidad de milímetros sobre Santiago del Estero entre Ríos Corrientes y después hacia el próximo jueves y viernes en Formosa y Misiones así que en cuanto a lluvias se refiere se activa mucho y vamos a tener varios episodios que además pueden ser tormentas localmente fuertes Cuando volvamos de la pausa este tema los precios estuviste haciendo compras ¿cómo te fue? ¿viste cuánto han aumentado? ¿se quedan aquí o van por más? ¿es diciembre? altos consumos este tema y muchos otros como siempre aquí en Noticias a las 20.30 ¿sí? La llegada a la presidencia de Javier Milei ya ha provocado cambios en los comercios. En almacenes, en fiambrerías, en las carnicerías, ya se estarán registrando subas de precios. Hoy mismo, lunes, los comerciantes están esperando más aumentos durante toda esta semana. Comenzó el gobierno de Javier Milei y, como se especulaba, los precios de los productos comestibles subieron. Lamentablemente, la mercadería que hoy se recibió, lunes, ya vino con un 10% de aumento. Y la mercadería que se recibe mañana ya viene con otro 10%, que en el mostrador sería un 20% más, un 25%. ¿Aumento del 20%? ¿A qué cortes de carne impacta? En todos los cortes, o sea, impacta. Porque comprar en las carnicerías por media res, aumenta en todo. Nosotros ya experimentamos aumentos en lo que va del mes. No quiero decir porcentajes, pero hemos tenido aumentos fuertes. Hay productos de primera necesidad que han aumentado entre mil pesos el kilo. Sí, depende del proveedor, obviamente. Y, bueno, sí, los aumentos se están viendo. Vienen de hace un tiempo, pero esta última quincena se remarcó bastante. En algunos comercios hay expectativa por las medidas económicas que pueden impactar de lleno en las góndolas. Desde después del balotaje hasta la asunción de Milei de ayer, en un global sí es un 40% de aumento. O sea, esta semana recién empieza, no sabemos hasta ahora qué va a pasar. Recién supongo que entre el miércoles, jueves, tal vez vamos a saber si hay algún aumento o no. Hasta ahora estamos normal. En el primer día hábil del nuevo gobierno ya se observan aumentos de precios que se acumulan... ...atrás. Los comerciantes aseguran que en estas subas hay un alto índice de especulación. Yo calculo que algunos aumentos están justificados porque la parte de distribución y logística sufre los impactos del aumento de nafta, etcétera, las paritarias, etcétera. Todo eso va reflejado en el precio final, pero también entiendo que hay mucha especulación, mucha retención de mercadería... ...y eso hace que también se juegue con el precio final de los productos y nos perjudica a nosotros, obviamente. Que te aumenten todos los días, nos hace recordar viejas épocas de los 80, 90 que la hemos pasado. Y mientras ya se resiente el consumo de los clientes, los comerciantes solo piden medidas que lo favorezcan en el día a día. Tenés la gente que se abastece por miedo y se lleva más mercadería del habitual para congelar precios, que esa es una buena técnica también. Y después tenés la gente que lamentablemente vive al día y se lleva con lo que tiene en el bolsillo. O sea, antes por ahí venía y decía, dame medio kilo sin preguntar el precio, hoy es cuánto me podés dar por tanta plata. De repente nosotros lo aumentamos una semana y a la otra semana, al mismo aumento que hicimos, por ahí quedamos parejos. O sea, eso es lo que me estamos pidiendo, estabilidad en los precios. Para nosotros y también para la gente, para el trabajador que nos viene a comprar. Y mientras Javier Mileida, a sus primeros pasos como presidente, Mauricio Macri se fue a Brasil. El aliado del mandatario habló con un medio local y allí deslizó una crítica a la dolarización y pidió una medida que ya había sido incluso considerada por Sergio Massa. Según el diario Folia de Sao Paulo, el expresidente que participa del foro de Sao Paulo, festejó allí la llegada al poder de Javier Milei. También dijo que él no marcaría ninguna diferencia con el discurso, que no iba a cambiar una coma, pero aprovechó para pedir la unificación monetaria con Brasil. Macri afirmó que tener una moneda común para el comercio entre los dos países va a fortalecer a la Argentina primero, pero a largo plazo a los dos países, también a Brasil. En cuanto a la dolarización, opinó que tiene ventajas simbólicas, pero destacó que en Ecuador, donde ya se dolarizó hace años, se volvió a tener déficit fiscal. ¿Qué dijo Macri? Si el Mercosur es serio, precisamos tener las mismas reglas y la misma moneda como la zona del euro. Esto lo dijo el expresidente en Brasil. Bueno, allí estaba entonces. Primer día de gobierno de Javier Milei en la Argentina, su aliado estratégico en Sao Paulo, allí en Brasil. Nos vamos a México, porque ya está allí el analista político Eduardo Oso Reina. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Bueno, con muchas inquietudes, como siempre, ¿no? Como siempre en nuestro caso. ¿Cómo ven a Javier Milei en México? ¿Qué cosas te consultan a vos que estás allá? Mirá, hay una gran expectativa con Milei, ¿eh? Acá todo el mundo me pregunta, ¿qué tal es ese Milei? ¿Cómo viene ese Milei? Así que, algunas charlas privadas que estuvimos dando, justamente el gran tema es Milei. ¿Cómo va a ser la economía? ¿Cómo va a ser el país a partir de Milei? Y bueno, hasta el domingo era todo, bueno, hay que esperar, hay que esperar hasta que asuma, hay que esperar a ver qué señales da, pero hoy ya tenemos decididamente algunas señales. Por lo pronto, la primera señal que tenemos es que no tenía todo un plan en la cabeza para alargar el once como habíamos planeado, sino simplemente hoy por hoy se está todavía pergeneando el plan. En principio lo van a dar a conocer mañana por la tarde y hoy en este feriado cambiario ad hoc que se ha tomado en la Argentina se empiezan a generar algunas dudas, se empiezan a generar algunas controversias, pero también hay que darle mucho tiempo a este gobierno porque en definitiva, aparentemente, el desastre, como bien lo ha dicho el presidente ayer y los funcionarios que hemos podido consultar es muy grande lo que han encontrado. Ahora Eduardo, hagamos un punto acá, porque vos dijiste allí dos palabras claves. Darle mucho tiempo al gobierno, pero si las medidas van a ser tan duras como las que dio a entender el presidente Javier Milei, ¿cuánto tiempo le va a dar la calle, incluso sus propios votantes, si se ven afectados? Mirá, yo creo, Silvina, que si nos ponemos a pensar y analizar un poquito el discurso que tuvo media hora, de los cuales habló de que estamos en una situación desastrosa, habló de siete, ocho veces mencionó la palabra ajuste, después habló de un drama, habló de... Todo era mala noticia. En 30 minutos la gente lo aclamaba desde la plaza de los dos congresos y me imagino que la gente de su casa decía por fin alguien va a venir a poner orden. Me parece que la gente está entendiendo que necesitamos orden. Ahora, no va a ser el orden fácil que la gente por ahí espera, me parece que va a ser complejo. Los números en los supermercados se están cambiando día a día. Hoy me contaban que hay una gran remarcación. Claro. El precio de las naftas. Y bueno, la gente lo va a sufrir y todos lo vamos a sufrir. Ahora, también hay conciencia de que así nos podíamos seguir. Porque en definitiva estábamos generando una gran inflación, estábamos generando un papel pintado como billete y alguien tiene que poner fin a toda esta historia. Así que me parece que vamos por un periodo que la gente va a aguantar. Lo que yo no sé si va a aguantar es la clase política que queda fuera de este negocio. Bueno, a ver, allí también tendríamos que hacer una pregunta sobre qué es lo que pasa con la oposición. Pero no me puedo ir al tema de la política todavía porque nosotros vivimos muchas cosas, hemos cubierto muchas situaciones muy delicadas desde la calle, estamos tan cerca del 20 de diciembre, de la protesta, de lo que esto implica, que obviamente estamos preocupados por esta cuestión más allá de la dirigencia. Más allá de la dirigencia, ¿de acuerdo? Cuando llega el presidente, mi ley dice, si no hacemos este ajuste vamos a llegar a tener una inflación del 15.000%. Estoy hoy con una pregunta recurrente, se la plantea un economista, ahora vos que sos politólogo y analista. Lo dice porque prepara el caldo para que el daño sea menor o al revés, para aplicar el ajuste más duro y empezar desde cero con una nueva economía para la Argentina. Para mí las dos cosas. Primero, está planteando que estamos en una situación dramática, que realmente lo estamos. Y si vos te pones a pensar los 9.000 cargos que puso Bisotti en la última semana, en todo el estamento del Estado, aunque recordemos que no es la gran bajada de costos por un empleado más o un empleado menos, pero es una sensación que la gente siente que en algún momento se tiene que acomodar la política a la realidad de la Argentina. Así que me parece que es una señal. Y después, el gran tema está en lo bancario, que ahí hay casi un 15% de ajuste que hay que tomar de alguna forma. y ahí se verá cómo el Fondo Monetario Internacional colabora o no. Algunos empresarios, inclusive acá ya me han dicho, tienen muchas ganas de invertir en la Argentina, si esto funciona. Me parece que la salida va a ser, en tanto en cuanto ayude la calle, como bien vos decís, me parece que el cambio va a ser dramático. Dramático para bien. Hay mucha gente esperando. El mundo está muy mal. También entendamos eso. No hay facilidad de invertir en cualquier lugar con una economía y con un país floreciente como el nuestro. Porque nosotros no nos quejamos de nuestra Argentina, pero tenemos absolutamente todas las oportunidades. Es que eso es lo que, Eduardo, eso es lo que por allí molesta más. Es que teniéndolo todo, no logramos consensos y tenemos que hacer cargos de medidas que van a tener un impacto importante. No es que yo no miro al mundo. Al contrario, yo comprendo la importancia de modernizar la Argentina donde todo está por hacer. Donde seguramente, habiendo tantos recursos energéticos, alimentos, recurso humano. El recurso humano es uno de los mejores recursos que tiene la Argentina. Pero también veo que una jubilación es mínima de 105.000 pesos. Entonces me encuentro entre estos dos mundos que son la Argentina, a la que amamos y nos duele, que nos llena de interrogantes. Sí. Inclusive, fíjate que las primeras medidas que dice mi ley vamos a liberar rápidamente las tarifas y la medicina prepaga. Claro. Yo te puedo asegurar que más de uno que pasamos los 60 años, ya no podemos estar esperando la oferta y la demanda porque nosotros estamos atados a una prepaga y no podemos esperar que la demanda y la oferta sea mejor de otro lugar porque no nos permiten entrar. Me parece que los cambios pueden ser pero no tan drásticos. Debe acomodarse la legislación porque de esa forma si vos querés liberar, en este caso lo ponemos como ejemplo, no la salud. vos tenés que liberar también una ley donde cualquiera pueda meterse en cualquiera de las prepagas sin importar la edad porque en definitiva si estamos jugando a la libertad y a la libertad de la oferta y la demanda también tenemos que contemplar eso. Lo pongo como ejemplo porque ayer algunos comunicadores decían y bueno, está bien, la oferta y la demanda va a regularlo. No es así. Lo puede regular en un joven de 30, 40 años, 50 años. Pero cuando ya, como vos bien lo decís, la jubilación es exigua. Los servicios médicos son malos hasta hoy que nos da el Estado para el PAM y para los jubilados. Y justamente te desregulan la medicina prepaga que es la única, el único elemento que por ahí el hombre de más de 60 años puede tener como reaseguro de su salud para dignificarse ante una enfermedad, viene con estos problemas. Así que me parece que sí, hay que ser libertario con él, pero también hay que contemplar ciertos casos. Claro. Porque en definitiva no podemos liberar todo y dejar a la merced de esta liberación a mucha gente que hoy no lo tenía previsto. Claro, nosotros pensamos pagar la tarifa de los servicios que obviamente hay que sincerar, pero llega todo junto. La medicina, el colegio, el club, ya lo dejaste por el camino, los tipos de consumo. No quiero ser pesimista ni negativa, pero viste, nosotros nos ganamos la vida haciendo preguntas. Eduardo, ya me conocés, ya sabés cómo es esto, así que te voy a pedir por favor que me cuentes. Yo de acá veo medio como de soslayo y quiero que me cuentes un poquito más. Esa vista tan linda que está detrás de ti, si girás la cabeza hacia tu izquierda, un medio giro, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos en la ciudad de Guadalajara, ahora en el atardecer, acá son, vamos a hacer televisión, verdad, 18 y 28, así que por eso estamos contemplando un atardecer hermoso con montañas, estamos justamente en la zona de Zapopan que está pegado a Guadalajara, pero bueno, ya como pasa en las grandes ciudades, ¿no? Las ciudades satélites ya son más grandes que las ciudades, así que esta ciudad ya se integró con Guadalajara y tenemos un lugar muy lindo y estamos pasando un invierno que para ellos es fuerte, para nosotros es manga de camisa, ¿no? Claro, bueno, que tengas una gran jornada de trabajo, un saludo a la Guadalupe por allí y no te voy a poder decir la frase en la tele sobre el saludo a los mexicanos, pero también que lo disfrutes mucho. Gracias y buenas noches. No, chau a vos. Gracias. Chau. Nuestro país vecino, Chile, está atravesando por una ola de calor desde hace cuatro días y además se combina con la severa sequía y eso generó varios focos de incendio que se salieron de control durante el pasado fin de semana. Les voy a mostrar imágenes y mientras les cuento, los habitantes de la zona central de Chile vivieron un fin de semana al rojo vivo. Según las fuentes oficiales, 50 focos de incendio en total dejaron como resultado más de 2.000 hectáreas quemadas, 7 personas heridas y decenas de damnificados. El Servicio Nacional de Prevención de nuestro país vecino informó que hasta las 7 de la mañana de hoy aún se registraban 8 siniestros en combate, dos de ellos se encontraban controlados. La región de Valparaíso se mantiene en alerta roja por dos focos de incendios activos, principalmente cerca de la ciudad de Limache que afectó 725 hectáreas. Ese es el video que les estoy mostrando. Por otro lado, en la región metropolitana se mantiene la alerta roja en la comuna de Paine por un incendio que se encuentra actualmente en combate y que hasta el momento quemó 103 hectáreas. No se esperan lluvias sobre nuestro país vecino y es más, se esperan temperaturas de hasta 37 grados de máxima para el resto de la semana. Y vamos a ver una ola de tornados que se registró sobre los Estados Unidos. El tiempo severo dejó lamentablemente varios muertos. Se concentró sobre Tennessee y al menos 6 muertos y decenas de heridos en ese estado tras el paso de una tormenta severa que dejó por lo menos 4 tornados. Uno de ellos de categoría F4. Significa que el viento alcanzó los 400 kilómetros por hora. Y bueno, 3 de las muertes se reportaron en el suburbio del norte de Nashville, la capital de ese estado. Todavía se encuentran alerta lugares como el noreste de los Estados Unidos a medida que el sistema de mal tiempo se desplaza hacia el noreste. Y lo decíamos, el tema de los precios. Seguro trataste de hacer algunas compras durante el fin de semana. Diciembre es un mes en el que de una u otra forma se modifican allí los consumos y obviamente lo que hemos visto es que hay una suba de precios en todos los rubros, pero especialmente en alimentos que nos resultó muy, muy llamativo. Esta semana el INDEC va a dar a conocer los valores del índice de precios al consumidor, valores oficiales, viene alto. Por eso le pedimos a Miguel Calvete, que es el director de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, que nos acompañara para saber cómo te va, Miguel. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por venir. Estos aumentos, ¿son los últimos o los primeros? Bueno, fundamentalmente son los primeros. Noviembre nos está dando un 15,8%. ¿Cuánto? 15,8% lo que es mes de noviembre. Pero en lo que llevamos estos 10 primeros días de diciembre, ya estamos en torno al 11,8, entre 11,8 y 12%, lo que nos da una proyección de aproximadamente entre 22 y 24% para diciembre. Todavía no cerramos la primera quincena. Todavía no cerramos la primera quincena. O sea que, a ver, creo que lo dijo también el presidente electo, lo viene diciendo antes, durante el proceso electoral y lo anunció ayer también. Vamos a tener una inflación muy alta, va a haber una inercia inflacionaria en el mes de enero y de febrero y como vos bien decías, hay una, en lo que es alimentos, bebidas, más allá de lo relacionado a los seis zonas navideños que es algo que sabemos que 15 días previos a las fiestas suelen haber aumentos que van entre un 20 y un 25%. Una cuestión estacional. Una cuestión estacional, pero simplemente con ver el aumento de combustibles que fue prácticamente un 45% en el último mes y todavía falta otro ajuste más, al igual que los cuadros tarifarios y demás, eso genera una inflación por expectativa. ¿Por qué? Porque tanto la energía, combustible, lo que es logística, lo que es distribución y todo lo que es la cadena de valor de cualquier unidad productiva, obviamente el tema de energía incide de manera directa y el tema de insumos también y esto es lo que vamos a ver en los próximos tres meses. Bueno, vos hablabas de las expectativas, es un aumento ahora por las dudas porque no se sabe o tienen alguna idea de qué es lo que viene. Mañana va a haber anuncios en materia económica, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema de la inflación por expectativa es algo que los economistas básicamente, para explicarlo de manera simple, es lo que conocemos como costo de reposición. Entonces, aquellos que no tienen capacidad de estoqueo o que no tienen capacidad de compra, sobre todo pymes, pymes industriales, pequeños comercios, compran un insumo y después no saben a qué valor lo van a reponer. No podríamos hablar de especulación, sí podemos hablar de una suerte de... ¿Cuánto recarga? ¿Cuánto incide? Un consumo defensivo, ¿no? ¿Cuánto incide en el costo? ¿Por las dudas? Bueno, entre uno y dos puntos es por lo general lo que incide en lo que se cubre un comerciante o un industrial, pero en algunos insumos, como están atados al tema del dólar y la expectativa de aumento del dólar es muy alta, a veces estamos entre cinco y seis puntos en algunos rubros, caso de, por ejemplo, los insumos fundamentales que son los envases de larga vida, hojalata, vidrio, todo lo que es cartón y demás, han tenido una incidencia mucho más, mucho más grande. Eso ha generado también que la expectativa de venta sea mucho menor para esta fiesta. Bueno, eso justamente quería que habláramos. ¿Qué pasa con el volumen del consumo? Pero por otro lado, si nadie sabe qué va a pasar con las variables, qué va a pasar con los precios, cómo definimos el costo de un producto, de cualquier producto, ¿hay abastecimiento normal o vos estás observando que no se está abasteciendo en el número y el volumen que es necesario ante la demanda? A ver, no podemos hablar de desabastecimiento, pero sí de una retracción de casi un 50%, es decir, la mitad de lo que se requiere es lo que están entregando las industrias o los grandes mayoristas y distribuidores. ¿Y eso se retiene a propósito o no hay producción? A ver, hay una disminución de la producción, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, estamos en torno a un 30, un 35% de capacidad ociosa de las industrias, por un lado. Pero a su vez, por ejemplo, en el caso del Seasoner o de lo que es productos navideños, los fabricantes de pan dulce, budines, confituras y demás, prevén una caída de entre 20 y 25% y justamente la previsión de no producción o la menor producción está en torno al 30% porque no hay expectativas de venta, la venta es mucho más racional, mucho más planificada y lógicamente la gente ha tenido un deterioro en su ingreso aquellos salarios formales que va a entrar en 26,7% es lo que nos dio aquellos asalariados formales que perdieron de capacidad de compra en un año. ¿En un año? En un año. En un año casi un cuarto del ingreso se perdió. Estamos hablando incluso de trabajadores que tienen asentada la negociación por paritaria. Exactamente, bueno, pero hay algo más grave. En el caso de trabajadores informales, ¿de cuánto ahí? Ahí fue del 32,7%. Casi un tercio. Donde incluimos jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque no tienen, a ver, más allá que hay un ajuste que se da de manera automática, no hay una negociación y una actualización. Y esto impacta directamente en los sectores más vulnerables, como te decía, casos de jubilados, casos de beneficiarios de distintos planes, pero sobre todo aquel trabajador informal que obviamente está fuera del sistema. Ahora, todos estamos tratando de pensar en una forma de reactivar la economía, aunque claro, el mensaje de anoche, de cero a la tarde, del presidente Javier, Mielei anticipó que son tiempos difíciles, que va a haber ajuste, que sin el ajuste no se sale. Dice el que sin el ajuste no se sale. Y habla incluso de un 15.000% de inflación. Lo dice para asustarnos como una hipótesis hipótesis de estudio, como un hecho concreto, o como una forma de sostener, si no digo esto, no voy a poder establecer el programa económico que busco. Bueno, a ver, creo que es un poco de todo, pero más allá de eso, la situación, como bien la planteó el presidente electo, es mucho más grave que en el Rodrigazo y mucho más grave que lo que ocurrió en el año 89 y en el 2001. Es decir, las variables y los indicadores son, si no se corta ahora con un ajuste y obviamente no gradual, porque sabemos que el formato gradual no ha funcionado y en estos casos es muy complejo aplicarlo, realmente hay un riesgo de hiperinflación. De ahí que él habló de más de 10.000% de inflación. La inflación se está acelerando, hay una espiral inflacionaria y hay una aceleración. Obviamente estas medidas de shock lo que van a generar es agudizar la estamplación, es decir, este estancamiento con inflación que lo venimos viviendo ya desde hace varios años pero se marcó mucho más en este último año. Obviamente el 2024 va a ser así, vamos a estar en torno, vamos a seguir con tres dígitos entre 140 y un 180% de inflación para el 2024 y recién si todo funciona bien habría un amesetamiento en el primer trimestre del 2025 y comenzar a bajar un poco a tal vez a un dígito en el segundo trimestre del 2025. Estamos hablando de una meseta pero alta para 2025. exactamente, lo que pasa es prácticamente imposible bajar la inflación de 140, 150 a menos de 20 puntos o 30 puntos. Esa es una barbaridad, ¿no? Pero hay un escenario sobre el que todos tenemos interrogantes. para mejorar la situación tenés que tomar medidas que van a generar más inflación todavía, que van a frenar más la economía, ¿no hay otra forma? A ver, ¿qué ocurre? Hay una falta de inversión muy grande en el país, esa capacidad ociosa de prácticamente un 35% de casi toda la industria se debe a que no hay inversión, esa falta de inversión es obviamente porque en una perspectiva y por otro lado lo que tenemos es cuadros tarifarios retrasados, mucho subsidio a temas puntuales, caso del transporte del combustible y demás, que eso necesariamente ha generado una distorsión de todo el sistema de precios, sobre todo en el caso de la energía. Me pregunto, los comercios chicos, vos conocés muy bien sobre todo el tema de la compra y venta de alimentos, los comercios chicos, los de proximidad, las industrias pymes, las que producen, ¿tienen espaldas para aguantar esta situación, para sostener esta ecuación? Bueno, este es un debate que se ha dado hace muy poco, lo hemos hablado tanto con la gente de COPAL, que hay dos grandes agrupaciones de productores de alimentos, COPAL, que es la coordinadora de productores de alimentos, que son las grandes compañías y CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Medina de la Industria de la Alimentación, que son... ¿Existen? Bueno, en el caso de CAPIMA, justamente uno de los temas que reclaman, lo reclamaron el gobierno anterior y lo reclaman este gobierno, es generar dentro de esa ley ómnibus que se está planteando una reforma fiscal y tributaria diferencial para esas pymes, porque realmente son... Primero, que son las principales dadolas de trabajo, ¿no? El 70% del trabajo lo dan las pymes, pero por otro lado tienen una presión fiscal y tributaria perversa que es prácticamente mayor todavía que la que tienen las grandes compañías. Eso creo que es uno de los temas y de hecho lo hemos hablado con un viejo conocido que hoy asumió en la parte de defensa de la competencia justamente, que es el doctor Blanco Muño y estábamos charlando de ese tema que, bueno, entendemos que es una persona idónea en esto y creo que va a tratar de monitorear el tema de las herramientas para... Queda confirmado Blanco Muño vuelve entonces su defensa de la competencia. Sí, 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 está confirmado Blanco Muño lo que es comercio interior. Miguel Calvete, te agradecemos mucho esta conversación. ¿Te preocupa el panorama? Y es preocupante, es preocupante sobre todo por los niveles de desocupación, por los niveles de pobreza y fundamentalmente por el sector pyme que es ese dador de trabajo y obviamente que es el único apalancamiento que tenemos como para luchar contra la desocupación. Muy bien. Miguel Calvete entonces es un especialista en temas que tienen que ver con el consumo y el director del Indecom. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Los Pumas le ganaron a Australia en un partido realmente espectacular y de esta forma se consagraron en el Rugby Seven y lograron así quedarse con el trofeo realmente fue algo espectacular porque 45-12 se dio el resultado en la final y escalaron a la cima de la serie mundial de Rugby Seven. Hay que destacar que si bien no es la versión 15 contra 15 y la que más interesa esta por ejemplo es la que se disputa en los Juegos Olímpicos donde los Pumas fueron medalla de bronce durante 2020 más uno o sea 2021 pero con el nombre comercial que recibieron los Juegos Olímpicos de Tokio atrasados por pandemia. Y en Turquía se vivió un hecho que para muchos es gracioso pero realmente es aberrante un árbitro recibió una fuerte agresión después de pitar el final de un encuentro y ahí vemos el presidente de uno de los clubes bajó y decidió directamente darle un puñetazo en la cara Ankara Guku se llama el club del presidente que bajó y de esta forma agredió al árbitro del partido que no solo ligó ese golpazo en uno de sus ojos sino que también al estar arrojado en el suelo se vio muy pero muy perjudicado y fue brutalmente pateado por todos y cada uno de los que se encontraban ahí Nacho ¿qué va a pasar con el clima? estamos ya despidiendo el lunes las próximas horas también bueno con calor esta noche con más de 25 grados a esta hora la sensación térmica 28 grados la humedad 60% y para lo que resta de la noche el cielo parcialmente nublado con altas temperaturas mañana atención el día más caluroso muy probablemente de toda la semana 21 la mínima antes del amanecer viento norte mañana amanece a las 5 y 34 vean la temperatura máxima 32 grados mañana en horas de la tarde con alta sensación térmica la humedad 68% viento norte que puede estar en torno a los 15 kilómetros por hora y en horas de la noche va a continuar cálido con 26 grados y nubosidad en el aumento claro la atmósfera se va a preparar para el tiempo inestable del miércoles bueno bárbaro qué temperaturas impresionante ok gracias Nacho hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó con tu ciudad en el país y en el mundo mañana vamos a volver para hacer juntos más noticias a las 20.30 buen descanso chau 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 Gracias por ver el video.